Y vamos a Venezuela, donde el diario El Universal de Caracas ha publicado un artículo de opinión en el que se plantea que ese país no debe seguir regalando miles de millones de dólares a Cuba. Jorge Río Pedre tiene al respecto reacciones de venezolanos residentes en Miami. Los venezolanos, afirma el diario El Universal de Caracas, debemos exigir al gobierno nacional que acabe inmediatamente con los regalos a Cuba. Unos 12 mil millones de dólares al año, entre la misión Barrio Adentro y los acuerdos y descuentos en materia petrolera en el marco de Petro Caribe. Muchos venezolanos nos dijeron, olvídense, aquí no va a pasar esto, esto no es Cuba. Y miren lo que está sucediendo ahorita, somos una segunda Cuba. El comunismo no tiene otra forma de proceder definitivamente. Si no se pone fin al flujo petrolero que se envía a Cuba, agrega el artículo, el país corre el riesgo de que se desborde la escasez en enero y febrero de 2014, porque no quedan reservas en divisas y el crédito externo se nos ha limitado. Yo acabo de llegar a Venezuela y eso es un desastre, un desastre. Eso no hay, para comprar una harina pan hay que hacer una cola. Para comprar leche en polvo, si la hay, porque yo ni cara la encontré, porque a veces se encuentra bueno cara, pero ni cara la encontré. Para comprar ropa en los moles hay que hacer cola. Pero no se trata solamente de la enorme cantidad de dinero que según el diario El Universal Venezuela regala a Cuba. Peor aún, según algunos, la pérdida de talento, de personal calificado que opta por emigrar a otros países. La fuga de talento está siendo impresionante. La gente que tiene la posibilidad, aparte de esperar que estos locos se vayan o la posibilidad que pueda tener nuestro país de poder surgir, se está viendo diezmada en todo caso porque la fuga de talento que está yendo en Venezuela, médicos, ingenieros, toda la gente que en realidad vamos a necesitar para poder levantar el país una vez que esta pesadilla cesa. Jorge Río Pedre, Martín Noticias. Jorge Río Pedre, Martín Noticias.